El motivo del encuentro es un poco respaldar la lucha que está haciendo institucionalmente la universidad por mayor presupuesto universitario, como fuerza política local del Frente Cívico de Córdoba. Venimos a dar el respaldo a todas las autoridades y además venimos a ponernos a disposición para intercambiar ideas, propuestas y que podamos trabajar mancomunadamente entre ambas instituciones. Justamente, ¿cómo ven la actualidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, las universidades en general estamos viviendo de una situación difícil, compleja, pero que eso no significa bajar los brazos, sino todo lo contrario, buscar puntos de encuentro. En esto de marco de buscar puntos de encuentro se necesita fortalecer el diálogo entre las partes. También es importante y necesario que se le dé una solución y que se entienda que la educación es un valor sumamente importante para toda la comunidad. Necesitamos buscar las mejores estrategias de una manera cordial, de una manera racional, poniendo números también, porque por ahí nos duele muchas veces porque detrás de esos números son seres humanos, son las personas, los que vivimos en comunidad. Pero bueno, cada universidad me parece que tiene una realidad diferente, no todas son las mismas. En nuestro caso venimos a defender, nuestra postura a nivel provincial es defender la autonomía, la independencia de cada una de las instituciones que nos educan, que educan a nuestros hijos, a nuestros amigos, parientes, que han tenido muchas veces la posibilidad en la familia de tener una de sus integrantes de la familia como egresado de esta hermosa institución como es la universidad y que tanto nos prestigia a nivel nacional. Nos decía que uno de los objetivos de este encuentro también es presentar algunas líneas de trabajo, algunas propuestas, bueno, ¿en qué están pensando concretamente? Sí, concretamente el sistema democrático se nutre a través de los partidos políticos, venimos a proponerle a la señora rectora poder trabajar en capacitaciones para los integrantes de nuestra fuerza política, pero hacerlo extendido al resto de los partidos de nuestra ciudad. También venimos a informarle a la señora rectora que vamos a estar participando en la vida institucional a través de la agrupación del Frente Cívico, agrupación estudiantil. Así que bueno, un poco esos son los temas a hablar, seguramente habrá otros temas más, como el rol de la mujer en la comunidad y poder trabajar juntos también en algunas temáticas. Así que bueno, venimos acompañados de integrantes de nuestro equipo del Partido del Frente Cívico, donde he ingresado estudiantes de esta institución. Así que bueno, un poco eso y fortalecer lazos.